2 millones y medio de personas viven en villas asentamientos en nuestro país el trabajo lo realizó la organización techo argentina y estamos en comunicación vía hangout con su director ejecutivo virgilio gregorini gracias virgilio por atendernos cómo te va bien muy bien bueno contanos cómo llegaron a la conclusión de toda esta cantidad de gente que vive en una situación tan precaria para empezar una pequeña acotación en realidad lamentablemente no es de toda la argentina porque no hemos elevado todo el país hay parte del territorio que nos queda abarcar ojalá para la siguiente edición en dos años con el apoyo ojalá de los gobiernos provinciales y nacionales podamos hacer un reglamento nacional porque esa información que todavía no está y bueno después en el fondo este estudio surge del se hace propiedades en chile pero porque surge porque recorriendo el territorio y techo lo que hace es a partir de esa vienda emergencia que construimos en la primera fase nos quedamos trabajando en las comunidades y entendimos que que hay algo que no que no estaba pasando es que hay información de los asentamientos que no era pública no que no era visible hay algunos estudios muy buenos de academias en diferentes países pero no había información pública y muy difícil tomar buenas políticas públicas o tomar decisiones estructurales para problemas estructurales cuando no hay información entonces entendiendo que podíamos de este lado colaborar y aportar con información vimos posible hacer este estudio que ya en argentina va por segunda edición nacional este año la ampliamos a al resto del territorio donde tenemos su oficina o sea que perdón este estudio abarca siete provincias por lo que estoy leyendo exactamente siete provincias argentinas ustedes que van que construyen casas allí cuál es el principal problema que encuentran de la falta o la imposibilidad de acceso a la vivienda de la gente de menos recursos mira un tema que hemos entendido también estos años y mucho con el diálogo con los vecinos no el día de día nosotros inicialmente y uno por ahí tiene esa mirada de que lo que el problema es la vivienda y en realidad es más profundo y tiene que ver con hábitat no que hábitat tiene dentro de la palabra vivienda pero tiene que ver con acceso a servicios básicos con acceso a servicios sociales con infraestructura no con un montón de cosas con derecho a la ciudad con con la cercanía a la fuente laboral no entonces todo eso tiene que ver nuestro nuestro aporte inicial es muy muy básico no estamos hablando de una vivienda de madera 6 por 3 lo que hace es mejora transitoriamente la situación de emergencia habitacional por eso es una vivienda de emergencia pero desde ahí entendemos que hay que hay una problemática mucho más profunda no y el reglamento este releva una parte de eso que tiene que ver con por un lado la tenés irregular de la situación dominial de la tierra y por otro lado la falta de acceso a servicios básicos de manera formal no porque claramente los asentamientos la gente como puede va haciéndose de bienes que hoy son básicos para vivir claro en bueno básicamente cuando hablamos de villas o de asentamientos estamos hablando de lugares a donde no te hacen la vereda no pasa no está no está el tendido de electricidad o no está bien hecho o no hay cloacas o apenas están llegando cuando uno habla con la gente del gobierno dice hemos extendido las redes cloacales y de agua potable perdón este esto ustedes lo ven lo registran mira el informe no levanta eso y es un disparador para muchos más estudios tanto con actores estatales como para otras organizaciones o academias el index o sea los datos oficiales si muestran un avance digamos si uno ve las coberturas de servicios hay un avance pero claramente no alcanza lo que uno ve con este informe es que no alcanza porque si en ese territorio de 1800 asentamientos claramente no hemos llegado y acá un llamado también la responsabilidad que hacíamos ayer en el congreso porque como argentinos solemos simplificar no y solemos tender a esperar que venga alguien mágicamente solemos tirarle todas las responsabilidades por ejecutivo sea cual sea nivel y queremos que acá hay un problema más de fondo no que el ejecutivo claramente tiene cosas que decir y que hacer en los tres niveles pero también los otros poderes del estado tanto el judicial como el legislativo no legislativo tiene muchas mucho por hacer en lo que es cambiar regla de juego y entendemos que mucho los problemas de acceso justo al suelo y al hábito tiene que ver con reglas de juego que hoy están mal que hacen que sea imposible para muchas de las de nuestros de nuestros conciudadanos que puedan acceder de manera formal al suelo y encima hasta compiten en valor con con las tierras que más valen no sobre todo en las grandes ciudades empiezan a prosperar los 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 countries y de repente las clases populares que se llevan a las afueras por conseguir terrenos más baratos de repente están están teniendo que competir en mercado con la con las encarecen sus tierras porque allí bueno es probable que se puedan construir barrios privados o sea que decís que desde las legislaturas provinciales por ejemplo se pueden impulsar leyes de regularización de como como fue como es la ley de usucapión que después de 10 años de tenencia y pago de servicios de impuestos este se habilita a la persona a ser el titular de la tierra bueno ese tipo de de leyes que podrían habilitar a tener una titularidad de los ocupantes irregulares sin duda y acá hay acá hay dos partes por un lado digamos entender que que yo no soy especialista legal pero aprendido mucho de este espacio la importancia de que las provincias tienen mucho que decir porque los sistemas las tierras tienen mucho que decirlo la legislatura de las provincias pero también la nación a la hora de proponernos y hay proyectos de ley que ya están presentados por segunda vez en el senado y en la cámara diputados también por este espacio habitar de que somos parte que tiene que ver con esto con ordenamiento territorial con regulación dominial de los asentamientos y de las tierras con producción social del hábitat no es romper un poco la la lógica latinoamericana de vivienda ya en mano cuando muchas veces la problemática de vivienda lo vemos nosotros los asentamientos no tiene que ver con construir todas las viviendas nuevas sino en muchos casos acompañar y mejorar la vivienda que las familias ya autoconstruyen claro claro bueno hubo en la época del dualdismo así como siempre destacamos este errores hubo un plan de autoconstrucción de viviendas me acuerdo en la provincia de buenos aires en los que sólo se les daba en los las herramientas materiales este y la gente podía así construirse su casita no 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 es que hay una sola manera y que es a través de las viviendas populares este construidas por el estado no como que si uno piensa hay un montón de otras armas que se pueden este tomar además de llevar el estado a esos lugares no sin duda y además importante es el estado como 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 regulador de mercado hay experiencias muy positivas y bueno buenos aires sacó una ley interesante que todavía no está lamentada que es de la del acceso justo al suelo también en la provincia de santa fe hay municipios de tranquilado que en la semana que viene van a estar invitados a un evento que se hace también el salón azul de habitar para contar estos avances porque el estado puede regular no es un fondo es un poco la función social que debiéramos que tenga y los ciudadanos deberíamos exigirle que el estado se meta más con mayor calidad no claramente pero regulando en el suelo está demostrado que el libre mercado no es justo y eso se ve en latinoamérica de manera muy fuerte entonces es importante que el estado intervenga comprando suelo haciendo banco de suelo captando la plusvalía no uno aprecia esto injusto que los impuestos que pagamos todos el estado los invierte en tal lugar y de repente las tierras de ese lugar aumenta el valor pero ese ese valor no lo capta el estado sino que lo captan por ahí privados claro eso no está bien no entonces eso ahí es donde el estado y entre claro que una experiencia exitosa donde el estado regula se mete en el medio y genera esto no genera una transferencia justa porque ni siquiera es que hay que sacarle a nadie sino que hay que distribuir equitativamente los recursos que todos aportamos porque si no pasa esa incoherencia que la gente que en un asentamiento con el impuesto que paga el pan me paga la universidad a mí y después tiene que competir conmigo para acceder a un terreno y eso es claramente una contradicción Virgilio muchísimas gracias por esta comunicación con Infobae Virgilio